El cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue localizado en La Cañada frente a un campo de golf en Puerto Vallarta. Una ciudadana que pasaba por la zona se percató del olor. Al acercarse se encontró con el cadáver de un masculino, por lo que dio parte a las autoridades. Cuando llegaron los policías municipales y la Guardia Nacional, encontraron el cuerpo que tenía de tres a cuatro días de descomposición. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona y las causas de su muerte. ¡Gracias!